¿Qué pasa con la policía municipal? Como podemos observar, aquí están ya procediendo con un acordonamiento que no favorece a las labores que está realizando en este caso personal de la Fiscalía General del Estado, apoyados por elementos del Escuadrón Nacional de Rescate. Continúan en estos momentos el trabajo de estos rescatistas que son quienes están realmente realizando este trabajo que es... Son los elementos del Escuadrón Nacional de Rescate quienes realmente están realizando el trabajo para extraer el cuerpo. Los oficiales de la policía municipal únicamente pues están en el punto acordonando zonas que no entorpecen su labor. Continúan las labores por parte del personal tanto de servicios periciales como de protección civil municipal para poder extraer el cuerpo de esta persona. Se va a realizar un acordonamiento por parte de la policía municipal, sin embargo, pues al parecer no cuentan con la cinta suficiente para realizar este acordonamiento y no pueden culminarlo. Es por esta razón que no se ha podido realizar dicha acción. En esos momentos inicia ya el trabajo del personal del Escuadrón Nacional de Rescate para poder extraer el cuerpo de esta persona. Se trata, les mencionábamos, del cuerpo sin vida, lamentablemente, de una persona la cual fue localizada en este lugar. Está en esos momentos el personal del Escuadrón Nacional de Rescate realizando los trabajos correspondientes. Para extraer el cuerpo ya está a la espera el personal también de la Fiscalía General del Estado. En este caso, servicios periciales para poder llevar a cabo la extracción del cuerpo. Nos venimos para acá para poder hacer nuestro trabajo. Cuando nos dijeron que estábamos acá, empezaron a acordonar aquí. Tanto ustedes tienen que hacer su trabajo como nosotros. Le recordamos a todo el auditorio de Alcalor Político y Teleclic, esta situación se lleva a cabo en la zona de Los Lagos, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Lugar en donde se fue localizado el cuerpo de una persona sin vida, lamentablemente. Se encuentra en Los Lagos, muy cerca del Circuito Presidentes. Lugar en donde este cuerpo se encontraba flotando. Tras el reporte se movilizó personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal, también personal del Escuadrón Nacional de Rescate, que en este caso son quienes están trabajando para poder extraer el cuerpo. Apoyados también por personal de Protección Civil Municipal para poder llevar a cabo las maniobras correspondientes. Están en este caso ya apoyados con una lancha inflable para poder sacar el cuerpo de esta persona. Ahora sí, ya se va a proceder con el acordonamiento por parte... Les mencionábamos, no contaban con la cinta correspondiente para poder realizar este acordonamiento, pero ya consiguieron el material necesario para llevar a cabo este acordonamiento y continuamos informándoles sobre esta situación. aquí en la zona de Los Lagos, les mencionábamos... Les mencionábamos en la zona de Los Lagos en Circuito Presidentes. Mientras realizamos este trabajo, el personal de la Policía Municipal está consiguiendo prestada cinta para poder llevar a cabo el acordonamiento. Al parecer no cuentan con el material necesario para llevar a cabo supuestamente su trabajo. Aquí podemos observar que ante no poder acordonar la zona, optan por obstaculizar de manera física el trabajo de la mayoría de los reporteros que se encuentran en este lugar. En este caso, la Policía Municipal está tratando de impedir que se documente esta situación. Vamos a continuar informándoles de este lamentable hecho ocurrido en estos momentos en la zona de Los Lagos. Continuamos informando y reiteramos, no se están mostrando imágenes explícitas del cuerpo de esta persona precisamente para salvaguardar los derechos de esta persona que lamentablemente habría perdido la vida. Es por esa razón que no se realiza alguna especie de Zoom para mostrar en este caso las labores del personal del Escuadrón Nacional de Rescate y de este modo continuamos reiterando, no se está violentando el derecho de la víctima de esta persona de la cual, les mencionábamos, se desconoce la causa del fallecimiento, pero ya está trabajando en este momento el personal del Escuadrón Nacional de Rescate para poder extraer el cuerpo de esta persona y en la orilla ya se encuentran elementos de la Fiscalía General del Estado, en este caso de servicios periciales para poder realizar los trámites y las diligencias correspondientes. Gracias por ver el video.